Una cámara en la mano y una ida en la cabeza es todo lo que necesitan los visitantes de canal Centro Pompidou en Bruselas para hacer un cortometraje. El Centro de Artes Modernas Belga alogará por un año las usinas de películas amadoras, un taller con todo lo necesario para la creación de una cinta. El proyecto fue concebido por el cineasta francés Michel Gondry con la intención de tomar el exclusivo mundo del cine accesible a todos. L'usine de film amateur de Michel Gondry est inspirée d'un de ses films, Soyez Simpare en Bobinet, Becline Rewind, dans lequel les deux personnages principaux joués par Jack Black et Mos Def travaillent dans un vidéoclub et un beau matin ils ont un super pouvoir et ils effacent toutes les bandes des cassettes VHS et donc ils décident avec leurs bandes de copains et de voisins de recréer les classiques qu'il y avait dans leur vidéoclub donc SOS Phantom entre autres. Dentro del canal, el visitante se encontrará con máquinas que permiten crear las escenas exteriores como el coche cruzando la ciudad o el tren entrando la estación. Michel a écrit un protocole qui se compose en trois ateliers, donc un premier atelier de 45 minutes dans lequel les groupes vont élire un cadreur, vont décider du genre du film, du titre du film et du résumé, donc de l'histoire. Desde su lanzamiento en 2008 en Nueva York, las usinas estuvieron en París, Johannesburgo, Rotterdam, Moscú, Tokio, Casablanca y otras nueve ciudades. Las usinas intentaron instalarse en la Ciudad de México en 2016, el proyecto no se concretó, pero Rousselier asegura que la capital sigue siendo un destino planeado en la cartera de las futuras ediciones. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto corresponsal en Bélgica, Notimex.